Buenas tardes amigos, nos encontramos en el municipio de San Miguel Totolapan En el majestuoso río Balsas Allá al fondo está el Cerro del Águila Por aquí el rumbo, la comunidad de las Tinajas Y aquí al fondo la carretera que va a Juchitlán Veamos si se observa el puente ese de aquí Bueno, alguna parte Allá es San Miguel Totolapan Esta parte es muy conocida porque congrega muchos pescadores Sobre todo de aquel lado de la Tinaja O las Tinajas Allá hay bastante gente que pesca Al fondo también hay muchísima gente que está pescando Pero no se alcanzan a distinguir Lamentablemente Si nos movemos un poco De aquel lado, bajo la piedra hay gente pescando Hay bastante Pescado bagre O pesgato O jarras Es lo que más se captura aquí En este bonito paisaje Como ya estamos próximos a llegar a la Mes de mayo Abril, mayo El paisaje ya se ha vuelto muy Muy seco Sobre todo En las zonas alejadas A los ríos Aquí estamos desde otra perspectiva Muy distinta a la que teníamos allá abajo Estamos sobre una enorme roca Son muy comunes en estos paisajes accidentados de la tierra caliente Como podemos ver poco a poco se recupera la tranquilidad que algún día hubo en estas tierras Ya es posible accesar a San Miguel Viniendo de otros municipios o partes Aledañas Aquí nos encontramos un nopal Que es muy característico de estas Formaciones rocosas Ahorita vamos a bajarnos Para ir a la carretera ¿Qué carretera es? Es la carretera Juchitlán-San Miguel Totolapan Ya nos vamos Vamos descendiendo de la piedra Opales Muy asediados por las vacas A ver amigos Por donde era el camino Por aquí Bueno ya no grabé completo el descenso Porque no podía bajar Pero Justamente Aquí llegamos a la carretera Aquí es la que nos lleva San Miguel Totolapan De este lado Y aquí nos pega un poquito el sol Para A Juchitlán del Progreso O bien puede salir a Sacoyuca Al Tamirano Vamos a ver que hay de este lado Encontramos una moto Yo creo que hay gente pescando Seguimos En el trayecto Como ven hemos llegado aquí a la parte donde Vamos a poner a pescar un rato Aquí nos encontramos con un chavo que está pescando Vamos al fondo del Cerro del Águila Veremos si podemos pescar algo y ya Les compartiré otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!